Escucha mi amigo, lo que tengo que decirte Jesús, Él dio su vida por amor a ti Despreció lo que su Padre le había regalado Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí Despreció lo que tenía Y aún hasta su vida, Él la despreció Y lo hizo para darles una salvación Porque Satanás, Él los quería matar a todos Pero apareció mi Jesús para dar su vida Para dar su vida, para dar su vida por la humanidad Así es querido amigo, que Cristo todavía está esperando por ti Escucha mi amigo, lo que tengo que decirte Jesús, Él dio su vida por amor a ti Despreció lo que su Padre le había regalado Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí Despreció lo que tenía Y aún hasta su vida, Él la despreció Y lo hizo por ti, y lo hizo por ti Y lo hizo para darles una salvación Porque Satanás, Él los quería matar a todos Pero apareció mi Jesús, para dar su vida Para dar su vida, para dar su vida Para dar su vida, para dar su vida por la humanidad ¡Aplausos al Señor en esta preciosa tarde, queridos hermanos!